No, no tengo ni un peso hasta el día de hoy y tampoco creo que ha sido condición para que él salga después, lo decidió así y pues... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. No, al final creo que ya se dieron cuenta que no fue así. Tefi Valenzuela revela que Eleazar Gómez podría ir a parar a la cárcel nuevamente. El nombre de los afamados sigue dando de qué hablar y es que luego de que se diera a conocer que la modelo de origen peruano rompió en llanto durante la última audiencia con el juez, donde el actor fue puesto en libertad y es que pese a que nunca dijo sentir injusta tal decisión, sus lágrimas lo hicieron evidente. Tras esto, la joven fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México con destino precisamente a su país de origen, en donde sentenció una vez más qué fue lo que no le pareció de dicho asunto. Realmente las cosas que no me gustaron fue que se vendió la noticia de una manera que no era. Dijeron que yo había dado el perdón, dijeron que yo había recibido dinero y creo que ya quedó claro que no fue así. Dejando claro que entre sus planes jamás fue dar el perdón, pues de ser así lo hubiese dado desde el inicio. Nunca ha sido mi intención dar el perdón, si no lo hubiese dado desde el día uno. Durante la misma sentenció sentirse tranquila, pues su acción ya es un precedente para que a nadie más le pase. Estoy con mi consciencia tranquila, lo más importante es que estamos protegiendo que otra mujer en el futuro pueda pasar lo mismo, porque ya quedan antecedentes. En torno a su conformidad con lo dispuesto por la ley, comentó lo siguiente. No, en realidad hubiese pasado lo mismo aquí en Perú, en todo lado, porque las leyes son las mismas en todo Sudamérica, entonces no es solamente México, creo que las leyes están así. De igual forma, justificó de cierta manera el que haya recibido un sinfín de críticas por parte de las mismas mujeres. Sí, porque les vendieron una historia que no era, sacaron una portada que no era. Obviamente la gente lo tomó como, güey, ¿cómo va a dar el perdón después de que dijo que no lo iba a hacer? Al tiempo comentó si fue correcta la disculpa pública que hizo su expareja. Ya no quiero opinar de eso, yo creo que ya se verá con la justicia si fue lo correcto o no, porque él quedó en hacer algo y parece que lo hizo de una manera que no es. Uno de los temas que también salió en la entrevista fue precisamente si es que ya ha recibido algún pago correspondiente a la reparación de daños. No, no tengo ni un peso hasta el día de hoy y tampoco creo que ha sido condición para que él salga, después lo decidió así. Asimismo se dio el tiempo de responder a las personas que aseguraban que todo lo que hizo solo fue para buscar fama. Ya se demostró que yo dije la verdad y creo que nadie inventa todo esto. Finalmente respondió si es probable que Eleazar Gómez pise nuevamente la cárcel. Ya prefiero ya no decir nada, ojalá que Janet continúe con la denuncia y sea justicia. Sentenciando que esto podría ser ya que Janet Karam continúa la denuncia en su contra, situación que probablemente lo lleve nuevamente a prisión. Ella va a seguir, ella va a seguir, sí hablo con ella y creo que eso es lo más importante. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.